Hola Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, compañero, contento de estar acá. Es hermoso que se apoya el cine. México es uno de los países que más salas de cine tiene, yo creo, por kilómetro cuadrado. Es maravilloso. Ni Estados Unidos, o sea, yo vivía en el sur de la Florida muchos años y los cines allá están contados. Entonces, realmente, que acá siempre hay una plaza con un Cinemex, está chingón. Y también en lo laboral, estás de regreso en las novelas después de dedicarte algún tiempo a los realities. ¿Cómo te sientes con ese papel de la madrastra? ¿Cómo lo has vivido? Me siento muy contento. El público le ha gustado mucho el personaje de Álvaro. Es el personaje que hizo Sergio Mayer hace algunos años y le traté de poner un poco de mi cosecha y un poco de comedia. Acá anda la comedia. Pero al mismo tiempo tiene momentos muy malos. Con su papá, con Lalo España, que es un amor. Entonces, hay veces que tenía que regañarlo y ser muy fuerte con él. Y que se vieran esos contrastes, ¿no? Entonces, realmente, a la gente le ha gustado mucho el Álvaro. Luego le meto ahí mi cosecha, mi frasecita, así. ¡Ah, perro! Realmente estoy muy contento, la verdad. Oye, por la parte, como tú bien dices, es un personaje padrísimo porque yo creo que muchos jóvenes se pueden identificar porque tienen como esa actitud jovial, digo, con sus cosas buenas, cosas malas, pero al final de cuentas, creo yo, percibo, no sé, al final, a un hombre como noble, ¿no? ¿No, al final de cuentas? Entonces, yo siento que todos tenemos un poco de eso. La actuación, los personajes, ni son malos, malos, ni buenos, bueno, siempre es mejor hacerlos humanos. Entonces, realmente, yo creo que el público lo aprecia porque se ve más natural. Y Álvaro es un gran personaje, es un gran personaje, lo amé, lo disfruté mucho. Otro de mis villanos y saber cuándo nos toca ser alguien de bueno. Y hablando de cine, creo que estaría padre con la capacidad teórica que tienes, Adrián, verte en series. Estaría genial, yo encantado de la vida. Estaría genial hacer otro formato. Ya, pues, como se presente la oportunidad, pues, que se dé. Yo, la verdad, me considero una persona muy chambiadora. Y, pues, estamos en este negocio porque nos gusta el arte, pero, pues, también para que nos vaya bien y para hacer dinero, ¿no? Si no, ¿pa' qué? Entonces, pues, al Novelas paga muy bien. ¿Y música nueva, para cuándo? Fíjate que ayer grabamos la final del Retador y cantamos con nuestra banda de rock. Salimos de la moto, le hicimos la competencia a Kika. Ah, pero Kika es una diosa. O sea, pero estuvo padre poder mostrarnos en la final del Retador con una gran audiencia y se va a ver este domingo ahí cantando. Está padrísimo con nuestra banda de rock, Perla Negra, y muy contento. Y también, tu faceta como empresario, ¿cómo va el perfume? Fíjate que el perfume ahí va, se estancó un poco porque llegó el COVID y todo eso y he estado muy ocupado. Y a mí me gusta mucho como que no solo delegar, sino que estar involucrado en el diseño, en los envíos, este tipo de cosas, y solo me di cuenta que no me doy abasto. Entonces, tengo que aprender como a delegar un poco más y soltar y confiar. Pero ahí va, ahí va, tienes proyectos a largo plazo, a ver si sacamos un perfume de mujer, para dama y así, pero yo creo que a lo mejor tenía que haberlo sacado para dama primero. Y nada más, finalmente me gustaría preguntarte lo que la gente, tus fans quieren saber. ¿Del corazón estás entonces soltero o no? ¿Qué pasa? Híjole, pues, es... La verdad es que estamos muy contentos, Sandy y yo. Ella está muy enfocada en su carrera. Acaba de hacer el Auditorio Nacional, con la sonora dinamita, se veía hermosa, excelente cantante. Estoy muy orgulloso de ella, todo lo que está logrando, todo lo que está haciendo. Y yo también, o sea, he enfocado mucho en mi carrera. Yo siento que, como siempre le he dicho, es una gran persona en mi vida y siempre será parte de ella. Nos estamos llevando bien. Ahora me voy a ir a comer con ella. Entonces, yo creo que es bonito un día a la vez. Es alguien a quien quiero mucho, a quien amo, a quien respeto. Y simplemente, desde que éramos unos polluelos, estamos juntos. Entonces, un día a la vez y ver qué pasa. Como di que estamos muy enfocados en nuestras carreras ahora. Pero bien, bien. Pues, Adrián, muchas gracias. Que sigan los éxitos. Gracias, jefe. Gracias, papito. Gracias, papito.